...para este regreso de este fin de semana a la pantalla del 13. Señoras y señores, estamos en condiciones de anunciar al país quienes compartirán la primera mesa del regreso estelar esperadísimo de chiquita después de sus apariciones especiales que hizo en los últimos dos años ahora en un ciclo continuado que ella hará los sábados y que Juana hará los domingos. Dame pistas, no me lo digas. No, vamos a ir. Vamos a ir. ¿De una? ¿De una? ¿De una? ¿De una? Vamos a ir directamente a los nombres. Bueno. Daremos los nombres. Mirtha LeGrandes y Mirá el sábado por la noche. Música de Redoblantes para el ingreso de la diva y a su lado, en sus diestras y siniestras, Los Comensales. Ah, ¿cuántos son? Hermoso. Hermoso. Los primeros que ibas a decir son, pues, esos dos para mí son... ¿Cuántos son? Grandes invitados. Grandes invitados. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Sí, porque querés decir algo más, acotalo ahora. Sí, porque querés decir algo más, acotalo ahora, así que lo voy a decir. No se puede hacer, Marlene. Vamos a decir... Moria Casal Y su pareja Su novio Fernando el Pato Galmarini De un lado Seguramente a la derecha Moria Con todo respeto Siempre por la dama Y Galmarini que juntos en un programa Yo lo juro que es la primera vez Juntos se hicieron Dejen terminar de decir quienes son Y después analizamos Mirta a su lado Moria Casal Del otro lado Fernando Galmarini Y continuando y completando la mesa Van a estar De un lado Babi Echecopar Y del otro lado Agárrense de las manos En Puma Todos en un gran En un gran ágape En un gran momento Que van a comer cosas deliciosas Unos a otros conmigo Ahí están los primeros invitados de Mirta Para su regreso a la tele Moria Casal El Pato Galmarini Babi Echecopar Y el Puma Para mí ahí Era el Dizia al lado Era el Puma Pampita Pampita Guillermo Ahí está Pampita La conductora De los famosos Que ya están armando todo Para la segunda temporada De este éxito De la pantalla del 13 Pampita Se va a sentar en la mesa Mirta Que tuvo bastante tiempo Con Juana dijiste Pero recordemos que en su momento También se decía Nunca me ha constado Esta situación Pero en la época en que Pampita estaba con Vicuña Y Juana con Manguera No tenían la mejor relación No se las ha visto Así que bueno Se sentará Pampita Por primera vez en la mesa Con Juana Y también va a estar el señor Guillermo Coppola Gran invitado Gran invitado Arriba los ojos Que te enclave Que también Que te rema Todas las mesas Bueno En un momento Muy de policiales Está el periodista Rolando Barbano Que es un tipo Que sabe muchísimo El atentado a Cristina El tema del crimen De Vicente López Digamos El policial está muy fuerte Muy candente Y va a estar en la mesa De Juana Viale Y el último invitado Uno que a Juana le encanta Le encanta Porque ya lo ha tenido Tengo que leerlo Pero le encanta No, sí Si por la duda Digo así No, sí es El polaco El polaco Sí Rechequeado Estos son Los ocho invitados Que este fin de semana Van a colar Oficial El polaco El polaco